Pero la genética mental, o sea decir, la capacidad de sacrificio y organización y sobre todo de paciencia para poder conseguir al final el físico que uno desea para competir al nivel que uno se ha planteado ir progresando en función de lo que vas consiguiendo es perpetuarse en el tiempo y la perpetuación de una actividad en el tiempo requiere una gran entrega, una gran capacidad de sacrificio una gran regularidad y sobre todo una mentalidad férrea donde no te aparten de tu camino mejor dicho, no te apartes tú de tu camino porque empiezas a dudar de si puedes llegar a ello Hola amigos de Cuerpos Perfectos Bueno, hoy vamos a tocar un tema que creo que os interesará a la gran mayoría porque muchos hablan de la genética y la mayoría no tienen en cuenta una serie de factores que condicionan lo que significa esa palabra aplicada al culturismo todas las palabras tienen una relación conforme a donde se aplican es decir, no es la misma intensidad en el fútbol que la intensidad en el culturismo igual no es la misma la genética como ciencia que la genética vista desde la perspectiva del culturismo la genética, si miramos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española veremos que la define como el estudio de la herencia de los procesos por los cuales los padres transmiten los genes a los hijos genes entendidos como características, como características paternas que pasan de generación en generación de padres a hijos ¿de acuerdo? En el culturismo siempre hablamos de genética sin saber muy bien lo que es la genética dentro del culturismo es decir, la capacidad para conseguir un físico bueno, pro antes sí se podía hablar de eso ahora no hace falta tener una genética determinada cuando veáis el vídeo entenderéis a qué me refiero de genética para conseguir una tarjeta pro hoy en día pero sí para conseguir un nivel pro realmente competitivo y estar en una Olimpia o participar en ganar campeonatos profesionales con garantías para eso se requiere genética pero qué entendemos por genética bueno, en los años 80 90 se entendía por genética pues una predisposición especial que tenía la persona que hacía pesas que hacía musculación para conseguir un físico desarrollado con relativa facilidad en comparación a otros también se entendía como una estructura clavicular amplia es decir, de hombro a hombro amplitud cintura pequeña y un desarrollo más o menos armónico del tren superior e inferior y una estética pues donde no hubiera una asimetría es decir, donde una parte si partimos el cuerpo por la mitad donde una parte no fuera asimétrica respecto a la otra realmente la genética siempre se pensó que era la genética física lo que es la predisposición física que tenemos a conseguir un físico musculado y realmente proporcionado y estético evidentemente desde la perspectiva muchos no encajan en esos cánones y parámetros ni muchos ni muchas pero se ha demostrado que muchos competidores internacionales y campiones internacionales y profesionales desde esa perspectiva genética no han tenido muchas mucho no han tenido mucha genética física o sea es decir ha habido campiones internacionales con estructuras claviculares relativamente ligeras ha habido campiones internacionales no demasiado simétricos ha habido campiones internacionales con una estructura limitada a nivel genético o de origen lo que decimos el sujeto visto desde la perspectiva de cuando empezó a entrenar claro si vemos fotos de gente que empezó a entrenar decimos bueno genética cero por lo tanto que podemos decir que es la genética desde la perspectiva del culturismo pues la perspectiva desde la perspectiva del culturismo la genética no solo es la genética física de predisposición dentro de un inicio con un cuerpo ya más o menos proporcionado simétrico y que va va subiendo muscularmente paulatinamente en proporción sino que sería también genética la capacidad de organización la capacidad de entrenamiento de alta intensidad constante sufriendo dolores musculares fatiga muscular agujetas sensación de cansancio y llevar al extremo un físico que a veces limitado genéticamente desde la perspectiva genética física sí que genética mental genéticamente desde la perspectiva mental la predisposición a involucrarse al 100% en el proyecto de crecimiento muscular hipertrofia pues al final acaba consiguiendo un físico competitivo y ganando a gente que en teoría eran físicos genéticos entre comillas de un tendido de genético por lo tanto la conclusión a la que digamos es que la genética en el culturismo no solo es la genética física o la predisposición a conseguir una gran masa muscular con racial facilidad lo que sí que te favorece pues eso que quizá puedas crecer más rápido que otros que le tienen que dedicar más tiempo pero al final el que destaca o el que consigue ganar y llegar a tener un currículum más o menos envidiable es el que se dedica en cuerpo y alma al proyecto por lo tanto una lucidez mental una predisposición al sacrificio al saber al saber organizarse para poder llevar estas dietas de seis comidas al día mínimo muchas veces incluso más de saber pasar los periodos estos de de hambre para poder competir y salir lo máximo de secos que podáis claro porque al final uno dice es que es esa ética de estar seco la genética de estar seco sí que difiero porque estar en una buena condición muscular realmente si se hacen bien las cosas todo el mundo puede estar en una buena condición muscular otra cosa es que uno tenga más bombeo más redondeces más proporción más simetría más estética eso ya lo predispone a la estructura ósea muchas veces o también la estructura genética también que hemos dicho de la predisposición a coger músculo de una forma armónica por lo tanto llegamos a la conclusión de que la genética mental la genética mental lo que denominamos actitud actitud es más importante incluso que la genética física ¿cuántos culturistas conocemos que tenían una excelente genética una predisposición a coger un gran tamaño y a ponerse muy fuertes y que realmente dejaron la competición o muy tempranamente o que realmente considero un físico destacable durante X años hablemos de cuatro, seis, ocho años pero a partir de ahí sus cuerpos evidentemente al no tener la capacidad de sacrificio de constancia constancia de entrenar y seguir con el proceso de transformación física se abandonaron y el cuerpo pues evidentemente perdió toda su masa muscular y ahora mismo parecen gente que no ha hecho nunca pesas sabemos que el kudurismo es un deporte desagradecido en el cual si tú no entrenas y no ya no es mantenerte porque buscar el mantenimiento a veces lleva al propio deterioro y para poder entrenar o sea para poder mejorar debes entrenar cada vez con más intensidad y hacer las citas aún más estrictas y por lo tanto buscar un avance mientras se puede porque la data al final te limita por factores ya genéticos derivados de la edad y de los factores hormonales que hemos tocado en muchos vídeos últimos realmente conseguir ese físico y mantenerlo en el tiempo es quizá la idea que debería tener toda persona que se quiere dedicar al kudurismo de competición a no ser que lo quiera hacer como una mera experiencia puntual de tener cuatro fotos y decir yo competido pero que quiere conseguir ser un kudurista o body fitness o wellness hablamos de chicas también de renombre destacada o destacado debería dedicarse a la mejora física durante mucho tiempo y prolongar ese estado muscular ese estado de forma durante mucho tiempo competir lo máximo que pueda conseguir el máximo currículum y así pues seguramente llegará a ser un kudurista una wellness una body fitness una woman physique un classic un menfisi de renombre ¿de acuerdo? no es fácil no es fácil a veces tener la mente suficientemente preparada y fuerte como para aguantar todo el estrés que ocasiona el mundo de la competición y de la búsqueda de tu físico extremo máximo ¿no? y además luego intentar mejorar ese físico que has conseguido y cada año ir a más y cada vez intentar mejorar con lo cual hay que hacer más entrenos hay que ser más restitos las dietas al final todo se trata de saber exactamente cómo funciona tu cuerpo conocerte bien a ti mismo y saber lo que puedes dar de sí como dijimos en un vídeo anterior también sobre las depresiones y sobre la gente que al final se encuentra en un camino sin salida donde no le encuentran sentido a la competición ni a tanto sacrificio porque realmente ni la recompensa económica o sea es cero y luego a veces o generalmente la percepción social o la valoración social que se hace de este deporte a nivel competitivo es también cero por lo tanto genética física importante pero la genética mental o sea decir la capacidad de sacrificio de organización y sobre todo de paciencia para poder conseguir al final el físico que uno desea para competir al nivel que uno se ha planteado ir progresando en función de lo que vas consiguiendo es perpetuarse en el tiempo y la perpetuación de una actividad en el tiempo requiere una gran entrega una gran capacidad de sacrificio una gran regularidad y sobre todo una mentalidad férrea donde no te aparten de tu camino mejor dicho no te apartes tú de tu camino porque empiezas a dudar de si puedes llegar a ello espero que os haya gustado este vídeo que después de los que hemos hecho del tema hormonal y tal pues espero que también nos sirva como como referencia para cuando vais empezáis en un gimnasio a entrenar y alguien se acerca y dice oye alguien que está relativamente fuerte dice oye chaval o chica tú no vas a llegar a nadie no tienes genética no hagáis caso nunca de esas frases la genética va mucho más allá de empezar a empezar a entrenar ya con un físico determinado aprovecho también para deciros que tenemos la sección el profesional responde donde quiero contestar a preguntas que no sean de tema personal sino de temas que puedan afectar a la mayoría de los que nos veis o sea no preguntéis cosas sobre vosotros mismos solo sobre cosas que puedan afectar a la generalidad o la mayor parte de la gente que practica pesas a todos los niveles de cualquier tipo de pregunta y lo hacéis en formato horizontal y de una duración de 40 a 50 segundos en vídeo diciendo vuestro nombre apellido y el lugar de procedencia y por favor lo ponéis también en el teléfono que aparece aquí a la izquierda en la parte inferior de la pantalla bueno gracias por escucharme de nuevo y espero que sigáis viendo mis vídeos que bueno estoy abierto a temas que me propongáis seguimos en el programa de nuevo